Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de Shellshock y el día de hoy les traigo una nueva revisión sobre el cómic que están viendo en pantalla se trata del título Solo imagina a Stanley creando el universo DC creo que no hace falta mucha presentación, el título explica muy bien de que va el siguiente cómic entonces sin nada más que agregar, comenzamos con la revisión bueno, como podrán haberse dado cuenta en el título, dice Solo imagina a Stanley creando el universo DC bueno, es bastante sencillo adivinar sobre de qué se trata como pueden ver en la imagen, son los personajes de los personajes más importantes de la Liga de la Justicia pero es una reinvención creada por Stanley como él los hubiera creado si en su momento a él se le hubiera ocurrido crear a estos personajes y no a quien ya sabemos que le corresponde la creación de cada uno en el universo DC bueno, como podrán darse cuenta, en la portada tenemos a la Mujer Maravilla, a Linterna Verde, Batman y este que parece ser Superman aunque ya lo veremos después, les adelanto, si es Superman pero ya lo veremos después igual tampoco les haré mucho spoiler porque el motivo de estos videos es que se animen a leerlos y tengan su propia opinión bueno, en lo personal esta es una edición muy bonita la verdad es que si me lo preguntan a mí creo que es digna de ser coleccionada pero bueno, eso ya es tema de gustos de cada quien ya ustedes decidirán si les interesa si no les interesa, la coleccionarían o tal vez no preferirían otra cosa eso ya es tema de gustos pero bueno, eso lo iremos viendo a lo largo de la revisión y bueno, comenzamos quiero que vean lo que es la portada un poco más de cerca la verdad es que es una portada muy bonita aquí podemos ver que Stan Lee obviamente no los creó él solo necesitaba de colaborar con varios artistas para la creación de cada uno de los personajes aquí podemos ver que para crear a Batman colaboró con Joey Cooper para Superman con John Buscema para Wonder Woman con Jim Lee muy conocido Jim Lee y para Green Lantern con Dave Gibbons también muy conocido dentro del medio esto es lo que es la portada en la parte de los lados podemos ver que es bastante sencilla digo, una combinación de colores entre azul, verde y unas cuantas líneas negras las letras también son negras pero como verán hay algo peculiar aquí que es el número 1 esta era una serie que Smash porque este libro pertenece a o bueno, fue publicado por el editorial Smash su intención era sacar una serie como de 3, 4 cómics iguales en pasta dura como pueden ver esto es pasta dura pero desafortunadamente no le dieron seguimiento a esta serie de cómics no sé yo desconozco el porqué del que no le hayan dado seguimiento pero desafortunadamente quedaron pendientes varias historias digo, por ahí quedaba la de Flash por ahí quedaba incluso un evento de crisis que Stan Lee reescribió para estos personajes que estaba creando que en Estados Unidos si tiene la versión completa obviamente pero aquí en México la dejaron inconclusa esperemos que en manos de Panini de Panini Comics le puedan dar una continuación quién sabe tal vez tarden un poco pero ojalá que le puedan dar una continuación en la parte de atrás en la contraportada podemos ver la descripción de lo que contiene el cómic como ya saben es la historia de cada uno de estos personajes un poco cortas pero bueno entretenidas las imágenes de las caras de cada personaje un pequeño mensaje de Stan Lee como ya saben no fieles creyentes es un pequeño mensaje pero muy bonito les recomiendo que lo lean y bueno empezando a leer a leer o abrir más bien el cómic encontramos bueno esos plastiquitos que siempre los protegen las hojas del principio y del final hay que quitársela creo listo pues bueno una hoja en blanco ya saben para la presentación aquí tenemos la presentación y los créditos autorales como ya saben Stan Lee es el escritor y los artistas son Yue Kubert Jim Lee John Buscema y Deb Gibbons muy sencilla esta portada aquí tenemos todavía más créditos la verdad no quiero hacerlos muy largos pero aquí tenemos todavía más créditos es el índice de contenido aquí en esta parte en lo que es esta hoja amarilla tenemos un un mensaje la verdad es que no es nada breve es algo largo como pueden ver es largo pero bueno te cuentan la historia más o menos sobre cómo fue que surgió esta idea cómo fueron cómo fue que la gente de DC habló con Stan Lee para animarlo a crear este título que fue un poco complicado llegar a un acuerdo pero que al final se logró y pues ya tenemos el título en nuestras manos o al menos en este video pero es interesante saber la historia de cómo fue que llegaron las negociaciones cómo quedaron un acuerdo y bueno la historia de cómo se fue inspirando Stan Lee y dicho artista para crear la historia de cada de cada uno algo que hay que destacar de esta edición porque aquí como vemos es la presentación la portada de la historia de Batman y aquí ya continuamos empezando su historia algo algo que hay que resaltar aquí es que si bien es diferente tampoco lo es al 100% quiero decir me parece que Stan Lee y el artista con el que creo cada historia respetaban un poco lo que era la historia original del personaje tal vez sea para no confundir a los lectores tal vez sea para para no sé bueno para no confundir a los lectores vaya tal vez parecería mala idea porque a muchos les pareció muy mala idea decir no cómo pueden fragmentar al personaje si ya está originalmente mejor que crean a alguien nuevo habría sido bueno crear alguien nuevo y tal vez para evitar ese tipo de problemas pues yo creo que trato de respetar un poco lo que es la esencia del personaje o la apariencia ciertas cosas cambió bastante pero tampoco me parece que sea tan diferente si acaso lo más lo que más cambió bueno fue la historia de origen que es lógico si no cambia la historia de origen pues de qué se trata el libro pero bueno como podrán ver esta es la historia de Batman no es muy extensa la verdad es que es bastante corta es entretenida en lo personal me gusta pero yo me quedo con la original ya saben el Batman que todos conocemos pero si es bastante entretenida aquí hay una gran diferencia que le cambió Stanley que este Batman como pueden ver aquí si mató aquí si está matando a alguien pero tampoco le dan mucho énfasis a ese aspecto como que solo es parte de la pelea y así termino aquí ya terminamos aquí termina aquí concluye la historia de Batman y como un extra en cada una de las historias de estos personajes dentro de este título de esta edición se va a dejar ojo me parece que esto es muy bien hecho por parte de Smash que dejaron un pequeño boceto aquí una imagen al final de cada historia y hasta abajo dejaron como bueno la experiencia de Stanley porque nos cuenta su experiencia al crear cada personaje un poco más a detalle como se lo imaginaban como tenían planeado hacerlo bien del otro lado también tenemos otra imagen otro boceto y continúa la redacción aquí ya empezamos la presentación de La Mujer Maravilla aquí comienza esto y bueno no les voy a contar como tal de que trata cada historia porque me llevaría muchísimo tiempo terminar el video y lo principal es que ustedes traten de conseguirlo como sea en físico o en línea como gusten pero conseguirlo y que le echen un vistazo y que tengan su propia opinión sobre el título pero como podrán ver al final de cada historia siempre contamos con lo que es el boceto y nos cuentan un poquito lo que fue la experiencia de Stanley y su artista para crear la historia que acabas de terminar de leer ya hablando un poquito más de lo que es la edición aquí llegamos al final tenemos el boceto de La Mujer Maravilla me parece que no cambia mucho no cambia tanto lo que cambia más la historia de origen pero la apariencia física no es muy diferente al original aquí ya empezamos con Superman hablando ya ahora sí un poco más de la edición me parece que de entrada la portada es muy bonita creo que sí incluso si la ves de lejos te atrapa porque es muy bonita la portada creo que eligieron bien a la imagen para esta edición cabe resaltar que es una edición deluxe o sea que es en pastadura y pues ya por el hecho de ser pastadura creo que merece el beneficio de la duda sobre si vale la pena coleccionarlo o no lo va ya dependiendo de cada quien en mi opinión si vale la pena coleccionarlo pues ya cada quien podrá tener su punto de vista diferente y se respeta pero en mi opinión está bien puesto que tiene mucha introducción tiene muy buena portada contiene bastante tiene extras muy buenos y aparte quiero que vean la calidad de la hoja pues está muy bien la verdad es que es un papel no muy delgado pero tampoco muy grueso o sea puedes cambiar de página sin ninguna dificultad el gramaje está muy bien hecho los colores están muy bien puestos al menos a mi no me tocó ningún error de impresión así que podría atreverme a decir que ninguna lo tiene entonces la verdad es que la calidad de las hojas no no perjudica la experiencia de lectura entonces ese es un punto muy válido sobre si vale la pena coleccionar la verdad independientemente de cómo te haya parecido cada historia algunos les podrá gustar más a otros menos pero independientemente de eso yo creo que la calidad de la edición no perjudica la experiencia del lector entonces yo creo que ya por eso valdría bastante la pena comprarlo aquí ya llegamos a la espera de interna a ver de cómo pueden ver y pues bueno ya llegando un poco al final creo que pasé un poco rápido las páginas una disculpa por eso pero es que si no el video se alarga demasiado y creo que lo que más quiere ver la gente es un resumen un poco más rápido una reseña un poco más rápida pero ya para adelantarles todo esto ya llegamos a la parte final como ya habían visto es el boceto un poco pequeño aquí pero bueno en otras aparece más grande pero también dependiendo a la cantidad de texto que tenga sobre la experiencia del escritor y del artista y después llegamos a la parte de los extras la parte que todas las ediciones de luxe y en general todas las ediciones de smash contienen estos extras como portadas variantes o una pequeña muestra del guión original entre muchas otras cosas aquí dice expedientes secretos pero me parece que estos extras están están bien están muy bien hechos muy bonitos es el expediente de cada uno digamos que estaban investigando a los personajes y así quedaba su expediente con su imagen y toda su descripción incluso en peso estatura edad todo lo que se tenga registro sobre este nuevo personaje me parece que eso está muy bien la verdad no no todas las ediciones de todos los cómics contienen algo así y el hecho de que este lo tenga es un punto muy válido pero también existen puntos malos no todo es bueno y dentro de este punto malo que me parece que es uno solo pero es muy importante es que tiene pocas portadas variantes si tiene una portada al inicio de cada historia pero me parece que no son suficientes lo que a muchos lectores y en lo personal a mi me gusta mucho de los cómics sobre todo si son en pastadura y ediciones de looks es que tengan muchas portadas variantes lo que te deja ver la creatividad de todas las personas que intentaron colaborar o colaboraron con esta historia ya sea por un solo dibujo pero aún así es bueno ver la creatividad de las portadas que pudieron ser pero al final solo terminaron dentro de la galería y son muy buenas aquí vemos que hasta el final solamente contiene dos la que ya conocemos la que ya conocemos de la portada y una de Batman que ya pertenece como una de las páginas dentro de la historia entonces digamos que se repite nada más te la pusieron sin los diálogos eso en lo personal no me gustó mucho aunque ya son bastantes bastantes hojas porque como pueden ver si es un cómic un poco ancho pero digo tampoco perdían mucho en ponerle unas 3-4 paginitas más hojitas más perdón y hacerle más portadas variantes pero en fin aquí llegamos al final ya llegamos a lo que es la contraportada terminamos este título como les decía si esto es un poquito ancho quizá un centímetro y medio tal vez pero pues ustedes díganme en los comentarios si si la comprarían o lo dejarían pasar la verdad es que independientemente de las historias yo siento que quedaron a beber un poco que no superan a las historias originales pero eso ya es tema de cada quien en cuanto a la edición yo creo que pues si vale la pena yo lo tengo la verdad no me disgustó me parece bien este de hecho esto fue un regalo y y muy buen regalo muy bonito la verdad es que vale bastante la pena no sé que opinen ustedes déjenme en los comentarios si les llamó la atención si a lo mejor creen que podrían conseguir algo mejor por el mismo precio creo que eso fue lo que me faltó el precio de este título es de 300 pesos aproximadamente tal vez lo puedan conseguir un poco más o un poco menos dependiendo de que tan bueno sean buscando pero aproximadamente debe costar 300 pesos entonces ustedes díganme ¿valdrá la pena por ese precio? en mi parecer sí es muy entretenido es interesante y la edición sí está hecha para coleccionar entonces díganme qué opinan en los comentarios ya saben ya concluimos con el video si les gustó no olviden dejarme un like este y ponerme en los comentarios sobre qué otros títulos les gustaría que yo hiciera una reseña ya saben porque no todos tienen la oportunidad de leerlos y a veces antes de elegir uno prefieren ver la reseña para estar 100% seguros de la decisión que van a tomar entonces ustedes déjenme en los comentarios si les gustaría ver alguna otra reseña sobre otro título y aquí se las estaremos dejando entonces bueno sin nada más que agregar llegamos al final mi nombre es Sheldshock y espero que les haya gustado este video y nos vemos dentro del siguiente copio